Quiero que pensemos la pregunta y que nos las dejen preguntar, dice Adrián Dargelos de Babasónico. Y en este caso han dejado preguntar, Javier Milei tuvo una entrevista con una colega de la BBC que rápidamente generó algunos cortes viralizables y ahora vamos a repasar algunos de ellos. La entrevista es de aproximadamente unos 30 minutos y algunos momentos que estuvieron ya circulando en las redes sociales que por ahí si no la viste y si lo viste lo repasamos, tienen que ver con las jubilaciones, con la inflación y también con las Islas Malvinas. En este caso la periodista le consulta a Javier Milei sobre las jubilaciones y le cuenta que una señora que se había cruzado con ella le comentaba que le costaba bastante tener una jubilación como la que se tiene en la Argentina y en este caso así arrancaba la colega y Javier Milei contestaba lo siguiente. A ver, digo yo conozco las críticas y le estoy dando las respuestas a esas críticas infundadas que están haciendo. Solamente impacta en las jubilaciones y pensiones el 0,4% del PBI. Es decir, que el 90% del ajuste recae en la casta y solamente recayó el 10% del ajuste sobre las pensiones. Lo que pasa es que desde los medios de comunicación se miente intencionadamente y la gente toma esas mentiras que surgen de los medios de comunicación. Probablemente en el lugar del mundo donde más podrido está el periodismo, donde más operador, donde más mentiroso existe, es en Argentina donde gran parte de los periodistas son, digamos, mentirosos y calumniadores. Bien, al principio la colega le preguntaba sobre las jubilaciones que habían bajado y él decía que eran infundadas y después le repreguntaba, ¿qué le dice a la gente que usted le recortó? ¿Qué le dice? Listo, no pasó nada, gracias. Perdón. Perdón, una cosa así. Tiene una alta valoración del periodismo, eso sí. Sí, 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 sí. Yo no sé si volverá a ser recibida en Casa Rosada para una entrevista la colega. Bueno, y después ahora en este caso vuelve a insistir la colega con lo que le pasa a la gente. ¿Qué le dice a la gente? Inclusive en un momento le dice, no me hable todo en términos económicos, háblele a la gente, la gente que sabe lo que cuesta un litro de leche en Buenos Aires. Esto es lo que le dice en el medio de lo que vamos a ver ahora. Usted no puede hacer una evaluación macroeconómica por la situación particular de un agente. Eso se llama falacia del todo por la parte. Entonces si usted, digamos, cree que va a ser política económica por un caso especial donde además puede estar influenciado por el tipo de información a la que accede, la realidad es que, bueno, digamos, esas cosas suceden. El tema es si uno, digamos, o sea... A ver, ¿usted sabe la cantidad de bienes que tiene una economía? Entonces, digamos, usted no hace economía desde lo que cuesta un producto en especial. Ahí lo que decía Javier Milei venía de una pregunta de la colega que era justamente el tema particular de la jubilada que se le había cruzado y que habían hablado de eso porque le repregunta sobre ese tema y Javier Milei dice que no se puede hacer análisis a partir de un solo caso. Entonces, la colega de la BBC le repregunta, lo que sabe la gente es a través de la información que tiene la gente cuando va al supermercado. ¿Usted, presidente, sabe cuánto sale un litro de leche en Buenos Aires? Y él le contesta que no se puede medir solamente por ese valor porque son varios valores los que tiene la economía. Sí, exactamente. Esto vinculado a los precios y las jubilaciones. Después, en un momento, Javier Milei venía hablando de Margaret Thatcher, venía hablando de las Malvinas más que nada, de cómo va a ser la estrategia para recuperarlas. Él asume en esta entrevista que las Malvinas son británicas, que son argentinas. Y después hay una pregunta de la colega sobre Margaret Thatcher que justamente Milei ya había elogiado en alguna oportunidad y ahora lo vuelve a hacer. Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Eso no quiere decir, digamos, que uno no pueda considerar que quienes estaban enfrente que hacen bien su trabajo. O sea, y no solo admiro a Margaret Thatcher, admiro también a Ronald Reagan en Estados Unidos y admiro profundamente a Winston Churchill. ¿Cuál es el problema? ¿Criticar a una persona, digo, por su nacionalidad o por su raza? Digo, es de una precariedad intelectual enorme. Bien. Bueno. Justo en la semana del hundimiento de General Regano. Sí, vuelve a elogiar. La raza es una sola, es la humana, ¿no? Claro, después hay fenotipos. ¿Ticar a una persona por su raza? No me digas que en octubre vuelve el Día de la Raza. Ay, tú, déjà vu. ¿Me estás cargando? Dios mío. Puede ser. Es un bruto. Bueno. Vamos ahora a pasar a lo que está realizando Javier Milley en Estados Unidos, que en este caso fue a una convención de derecha. Hubo una exposición de Milley y nuevamente apura a los empresarios argentinos y le dice que no se queden en los laureles. ¿Se acuerdan que en el yauyau le había dicho pónganse las pelotas e inviertan? Bueno, ahora esto. Argentina hoy sigue siendo un país, una nación, un pueblo ávido por descubrir y ser descubierto, como lo fuimos a fines del siglo XIX. Y estamos listos. Ya comenzamos la carrera para emprender un salto cuántico en materia de producción y desarrollo. La ventana de oportunidades para nuestra nueva fiebre del oro no será eterna. Es hoy. Es ahora. Por eso les digo también a los empresarios argentinos, no se duerman en sus laureles, porque encontrarán que hay actores de afuera con más capital y mayor capacidad de asumir riesgo, dispuestos a hacer las inversiones que el país necesita. Bueno, lo está apurando porque evidentemente no están llegando estas inversiones que está suplicando el presidente Javier Mille y por otro lado los corre con que van a venir de afuera, pero tampoco está sucediendo esto de las lluvias de inversiones que en algún momento se habló en el macrismo. Un dato, perdón. Infobae acaba de publicar a la mañana que Elon Musk sugirió o recomendó invertir en la Argentina. Pero hasta donde tengo entendido, corríjame si no, es el tercer encuentro con un presidente de la nación argentina con un empresario para no anunciar nada. Digo, vos cuando un presidente se encuentra con un actor económico tan importante es para cerrar un acuerdo. Antes tiene que haber encargados comerciales, otro tipo de funcionarios actuando. No tiene que ir el mandatario a sacarse una foto con el dedito. Tiene que ir a cerrar un acuerdo, ¿no? Ahí está lo que vos decías, Elon Musk diciendo yo recomiendo invertir en Argentina y anteriormente había tuiteado una foto con Javier Mille, con Karina Mille, el jefe, y con Werstein, el embajador argentino en Estados Unidos. Ahí vemos esa foto y la recomendación de Elon Musk. Se ve que hay una necesidad fuerte de inversión y se está anotando ya en el discurso del presidente que les pide a los empresarios argentinos que no se duerman, que no se queden en los laureles porque si no van a venir otros que van a invertir y les va a ir mejor. ¿Ahora están en Estados Unidos, Mille? Ahora están en Estados Unidos, Javier Mille. También en la gira estaba prevista la reunión con Infantino, creo que sucedió el día de ayer. Por los clubes, ¿no? Por los clubes y por la, sí, justamente por las sociedades anónimas en fútbol, ¿no? Que es lo que quiere hacer Javier Mille y también el expresidente Mauricio Macri. Digo porque a mí me da la sensación, tal vez estoy equivocado, ¿eh? O que lo están exponiendo al presidente. Hay alguien que en el medio, y sé que el presidente ayer dijo Marcelo Bonelli, tiene como una carpeta para evaluar cambios en los ministerios, aparentemente lo dijo Bonelli. Pero hay alguien que lo está exponiendo o él está ganando tiempo con una agenda de viajes personalísimos que no tienen que ver con su gestión pública. Sí, lo que quiere mostrar en este caso Javier Mille es las repercusiones mundiales o cómo se genera... Show-off. Claro, el show-off en relación a él en el mundo, ¿no? Y él siempre dice esto, fenómeno barrial, como la chicana que alguna vez alguien le dijo que era solamente algo de aquí de la Argentina y cómo se expande en el mundo. Es cierto que en varias oportunidades ya lo recibió Elon Musk, si no me equivoco. Yo tengo recuerdos de la anterior que estuvieron en... En la fábrica. En la fábrica. En Houston. Pero también sin inversiones, ¿no? Bueno, veremos cómo sigue. Vamos a escuchar un poquito de música a una banda que me gusta muchísimo, ¿eh? Que son The Kings. Este tema se llama Sunny Afternoon. Tiene un video muy lindo. Si están después con tiempo en YouTube lo pueden mirar recorriendo la ciudad. Temazo, ¿no? Te escuchamos. Sunny Afternoon. ¡Chau!